¡Hola, sombromishlimuá! Perdónen mis miles de pausas, pero bueno, aquí estoy. Y perdón porque apenas voy a hablar de esta peli, pero apenas la vi. Ahora sí que aprovechen que sigue estando en cine, ya que el querido David Zaslav ya dijo que no se va a estrenar luego luego en HBO Max. A ver si siquiera se estrena, pero bueno. Hablemos de Elvis, la nueva película de Baz Luhrmann, el creador de Romeo más Julieta y Mulan Hush. Y pues ahora nos trae la biografía del rey del rock, Elvis Presley. Y hay que decirlo, es una joya. Tiene toda la extravagancia y la teatralidad exagerada de Baz Luhrmann, pero aún así nos cuenta la historia de Elvis. Nos cuenta quién fue y todo y pues hace que nos conectemos con él y que lo queramos. Y pues todo está bien. La música está muy padre. Obviamente son las canciones de Elvis. Y lo padre de las canciones es que complementan la escena. Realmente quien escogió las canciones las escogió muy bien para esa escena. Porque hasta la letra complementa todo lo que está pasando. Y dices, no, es realmente alucinante. Y un aplauso a Austin Butler. Maestro se la rifó. Ahora estoy emocionado de verlo en Doom 2 el próximo año. Ahora sí que realmente el chavo se esforzó. Realmente se transformó en Elvis. Digo, no cantó. Ya salió que fue mímica de Elvis. Pero aún así estudiar las canciones y hacer la escena en base a las canciones es un gran trabajo. Y el tono de voz al hablar realmente lo estudió Maestro. Y bueno, todo el elenco está bien. Por ahí tenemos a David Wenham. Si son fans saben por qué me emociono. Richard Broxford, sí, el mismo del Moulin Rouge, interpreta al papá. Hace un buen trabajo. Sale Cody McPhee. Cody, no me acuerdo el nombre, pero ese chavo que es muy bueno. Olivia de Jones como Priscilla Presley, la esposa. Está sensacional. Sale Luke Presley, que también es muy bueno. Y si son fans de Stranger Things van a apreciar a Decker Montgomery. Sí, el mismísimo Billy. Ahora, la actuación de Tom Hanks está bien en el sentido de que hace el que odiamos a Tom Parker, al coronel que lo estafó. Pero actuar, actuar bien. El problema es que Tom Parker debería tener como cierta carisma, esa labia. Porque el señor fue un maldito que estafó a Elvis, a su familia. Y pues a todo el mundo estafó, realmente tenía ese don de manipular. Y pues uno esperaría ese carisma y esa labia para que se crea ese enojo y esa impotencia. Pero que aún así la gente le crea, por más maldito que sea. Y el problema de Tom Hanks es que es un villano de caricatura, soy el coronel, soy Elvis, eres mi mina de oro. Y me duele, porque si hay un actor al que admiro mucho es Tom Hanks, pero no sé qué pasó aquí. Pero bueno, realmente la peli vale la pena. Eso sí, preparen sus pañuelos. Eso sí, preparen sus pañuelos. Eso sí, preparen sus pañuelos.